Muy bien, pues vamos a continuar aquí en Sierraín, con nuestro programa La Tertulia, nos lo hemos pasado, disfrutamos de unas deliciosas enchiladas, no quedó ni una. Beto Vecino va a recorrer con lo que faltaba por ahí. Y pues este delicioso, probando un café bueno, es delicioso. ¿Qué marca es? A ver, este Toño, este son marca emprendedor. Marca emprendedor, aquí también. Es la misma, pero de otra variedad de café. Hay de todo, y está muy bueno, muy bien presentado, con bolsas vivas. Lo acabamos de probar, está bueno, sabroso. Hay calidad, hay responsabilidad, Emilio es un personaje fuera de serie, sabe lo que hace. Y aquí estamos. Pues pasando a otra cosa, estamos aquí con la revista, última revista. Hola. Hola. Hola, y pues trae una portada. Si mal no recuerdo, ya no sé cuántos años llevo en el Argüen de este con ustedes, pero es la primera vez que vamos a hablar de un chisme del corazón. ¿Cuál del corazón? No, pero es la revista Hola. No, y la revista Hola. Ya de Hola ya habíamos hablado algunas dos veces más. Pero a veces me parece a Juan José Origen. Nunca la habíamos traído a la... Esa es otra cosa. No, pero ya la habíamos tocado, ¿verdad? Ya la habías traído alguna vez. Oye, ¿eres niño verde o viejo rabo verde? ¿Qué somos nosotros? Está interesante aquí lo de esta mujer, Angélica Rivero. Y su familia. Y Peña Nieto y toda la familia. ¿Podríamos decir la familia real? No, es la linaje... ¿Cómo le puse yo el otro día? El linaje choricero, la dinastía choricera. Hijos de su madre. Le llaman chorizo en España a la gente... Falsa, ¿no? Falsa, ladrona. Que te quieren meter un... Embaucadora. Y aquí pues es la dinastía de Toluca, ¿no? Atracomulco, ¿no? Atracomulco. Bueno, el truco es que es una revista de corazón, la que más circula en México. Es pionera en el mundo, la revista Ola en España. Ahora tiene la versión mexicana. Sospecho que haya versión argentina y varias. Bueno, esta revista que empezó a circular este lunes de la semana que hoy termina. Domingo. Bueno, realmente la semana empieza el domingo, ¿no? Bueno. Tira 100 mil ejemplares. Pero 21 páginas están dedicadas a la visita de la familia mexicana choricera. Serían la dinastía chichimeca en la más antigua familia real de Europa, que es la inglesa. Está la japonesa que tiene más de 1.200 años, ¿no? Pero en Europa están la... Los que mandan es la reina Isabel. Y los señores van a pedir dinero, a pedir friado, a que nos apoyen los ingleses, que es la tercera o cuarta economía del mundo. Hoy estoy escuchando en la semana pasada lo que gastan en armamento. Han reducido, creo que el 60 o 70 por ciento de su gasto y aún así es más de todo el dinero de México lo que gasta Inglaterra en armas. Y han reducido, tenían casi 250 mil gentes a las armas, ahorita tienen 50 mil soldados nada más. De hecho, hay un problema político muy serio en Inglaterra ahorita por eso, porque el... El gasto militar era tan importante en Inglaterra que Estados Unidos está muy preocupado porque su principal aliado europeo, que es Inglaterra, disminuyó tanto su gasto militar, ¿no? Un 80 por ciento, una barbaridad. Sí, sí, sí. Bueno, entonces vámonos con la revista. Llegan a un imperio realmente rico. Inglaterra está con una riqueza. La ciudad de Londres es la más cara para pasear y para vivir. Y llega una familia totalmente desprestigiada en un país en crisis de credibilidad, dicho por el propio presidente Peña Pepe Copete, ¿qué? Pepe Copete es. Y se va con toda la familia, la suya y la que le vendieron en Televisa, que es la de la señora Angélica Rivera. Y empezamos a revisar a la mujer. Ahora sí se puede hablar de la señora porque es una mujer que gasta el dinero de los mexicanos y no da cuentas de su lana. Empezamos porque la señora no es rubia, se pinta el pelo. Igual que la esposa de Mario Marín, que proclamaban indigenismo de alcurnia, de mucha regambre, y la señora se pinta el pelo totalmente de rubio. Le he visto hasta de rubio platinada a la esposa de Mario Marín, es Plutarco, Mario Plutarco, Marín Torres. Bueno, esta señora se pinta el pelo, el presidente de la República se pinta el pelo, y de Grey se pintan el pelo. Le tienen miedo a las canas, ¿a quién quieren engañar? Bueno, por ahí empezamos ya, Chueco. Y se va con toda su familia, que así de línea directa son 17 personas, van en el avión. ¿A qué van? ¿A qué van a hacer el ridículo? Pero como es una revista que cobra los reportajes, estamos viendo, si la quieres ir enseñando, profesor, para que la vean. La ropa que se pone la señora. Aquí primero el carruaje. El carruaje es de la Reina Victoria en Inglaterra, un carruaje que dice Toño Rivas debe tener 150 años, puede ser que sea más antiguo todavía. Debe de… no, más o menos… La Reina Victoria todavía, sí, por supuesto. La Reina Victoria vivió 64 años. 63. A esta le faltan uno o dos para ganar, ¿no? El 29 de septiembre… ¿La empata? Rebasa por un día… El 29 de septiembre va a haber pachanga en Inglaterra. Pues sí, es la reina más antigua, ¿no? Sí. La más longeva, bueno. Ahí está la señora Angélica Rivera haciendo gala de unos vestidos. Este cuesta 4 mil 500 dólares y se usa una sola vez. El otro que tiene por ahí uno rojo muy bonito, costó 3 mil 500 dólares. Son de diseñadores todos europeos, es ninguno mexicano, a pesar de que en México hay más o menos regulares. Entonces, si vas a Europa a promover valores mexicanos, pues lleva moda mexicana, no te compres ropa que compra cualquier artista de cine. Entre la ropa, una de las chamacas, aquí está esta niña, en este recuadro, si lo puedes ver, así me viene enfocado. Trae un vestido que cuesta 7 mil 500 dólares, la muchachita, para una sola ceremonia. La pena que dan es que ninguno de los vestidos es original y se los vendieron como originales. Este vestido lo usó la esposa en la boda reciente, hace 3 meses, de Jorge Cluny, ese que anuncia el cap. Jorge Cluny. Así se llama. Sí. Esa señora es una abogada que vive casi 1.90 de estatura, extremadamente guapa y rica por su propia familia y sus propios méritos. Y estrenó en la temporada de bodas este vestido. Y esta chamaquita, toluqueña. Lo compró de segunda. No, se lo copió igual, idéntico se lo compió. Estos son los señores, esta vale 4 mil 500 dólares ese vestido. También es copia de otras artistas, porque hay revistas de estas mismas que se dedican a comparar la ropa de las famosas y de los famosos como se visten. Y aquí estamos viendo que ni siquiera la señora ha sido capaz de ponerse ropa original. Todo esto, señores, lo pagan los mexicanos en un país quebrado. Está el presidente pidiendo a grito abierto que transparentemos, ahorremos, seamos honestos, no hagamos dispendios. Y él se lleva a toda la familia, a toda la familia y amigos, a pasear a Inglaterra. No fueron ni vinieron, se quedaron a vivir allá. Lo malo es que llegó y la única conferencia de prensa que dio, se la dio al periódico que más ha golpeado a Peña Nieto, que es el Financial Times. El Financial Times, sí. Y dijo que México estaba lleno de desconfianza y de incredulidad. Pues, ¿cómo no? ¿Cómo no lo vas a creer? Si la señora y llegan a hacer un derroche, que hasta la reina voltea a ver. Bueno, es que la comitiva era de 200 personas. Exacto. Era echeverrista la comitiva. Sí, echeverrían, volaban. Bueno, son cosas de leyenda. Entonces, ¿quién le puede creer a los señores? Viven en otro mundo totalmente. No, no, sí, en serio, van en serio. O sea, 21 páginas que cuestan un dineral. Como cosa curiosa, Angela Merkel es la representante, es la presidenta de Alemania, es el país más rico. Alemania solita vale por toda Europa. Sí. La señora está casada. Cuando su marido, que es todo un personaje, quiere viajar, tiene que pagar su boleto y se va en avión comercial, a donde ella vaya. Si no, no va. No puede ir en el avión. Y no va, y no van los hijos, no va nadie. No va nadie con la señora Angela Merkel. Estrictamente la gente que tiene que ir. Bueno, ahorita hay un gobernador de uno de los principales estados americanos en el bote, y se va a chutar dos años en el bote, por un negocio de 30 mil dólares. Y apenas se están indiciando a un senador, no recuerdo, es republicano, y se va a bajar del caballo del Senado, creo que mañana, ya pidió su licencia. Mira. Porque lo están indiciando por recibir también un soborno. Uno solo, no, bueno. Entonces, esta señora, hace unos meses, en noviembre, cuando el escándalo de la Casa Blanca, salió a regañarnos. Ah, sí. Regañó a los mexicanos, que ella jamás volvió hablar, y ahora regresa a la vida pública, y estos señores es una mentada de madre del presidente y su familia a todos los mexicanos. Y no se salva nadie de los que nos están viendo, y los que no nos ven también. Es una bofetada absoluta, de falta de cuidado, de talento, que no hay quien les diga que no hagan el ridículo de esa manera. Bueno, nomás hay que ver el gabinete para darse cuenta de la ineptitud que hay. Exacto. Y sientan a las niñitas con un pobre hombre, que es el príncipe heredero, que va a ser rey por cinco minutos. Ahí están, mira. Mire. ¿Este es lo que te acabo de señalar? Sí, pero es que usted se fijó en la banda roja. Ajá. Sí, pero no se fijó en la condecoración. La que le ponen ahí. La condecoración va con la banda. Esta condecoración debe ser alguna orden victoriana, de las que acostumbra dar la Casa Real a los mandatarios. Es una conde... No se ven bien las bandas. Se estila mucho eso del intercambio de condecoraciones. Aquí damos el águila azteca, ¿no? Entonces, esta condecoración se la otorgan al jefe de Estado de México. El Estado que llega a ver a la reina, sí. Y parte de la condecoración es colocarse a esa banda, ¿no? Bueno, esa es nuestra sociedad, pues sí, de mentiritas, ¿no? Rastacuera. Rastacuera. El rastacuerismo es una desgracia nacional, solamente se da en México el rastacuerismo. Entonces, esto es lo que nosotros vemos de lo que los presidentes que padecemos piensan de nosotros. O sea, les valemos madre. Y así están las condiciones. Pues muy bien. Es una gran indignación, una gran vergüenza. Y todavía le aplauden, ¿eh? Pero a mí lo que me llamó la atención fue, esta gente que hace la revista la hace muy bien. No, no, son profesionales, todo lo cobra. Cuando usted me mostró la revista, lo que me llamó mucho la atención fue el uso del lenguaje. Estilosa. Dice, el presidente de México y su esposa fueron recibidos por la reina Isabel de Inglaterra. Angélica Rivera, la impactante reaparición de la primera dama en su estilosa. Esa palabra, visita oficial al Reino Unido. Exacto. Si entiendo bien, y leo entre líneas correctamente, la revista Ola se está burlando de ella. Totalmente, simplemente con aceptar el reportaje. Hasta eso. Pues sí, les meten gol, son profesionales. En fin. Muy bien. Señores, eso piensa en nuestras autoridades. Regresamos en un momento más aquí a Sierra In, a continuar con la tertulia. Lo que hace la mano, hace la atrás. Si eso hace el presidente, piensen en sus gobernadores. Uf, está interesante eso. Regresamos.